¿A qué fui yo para hacerte venir una vez más? Confía en mí, deja tus miedos atras y ya verás. Aquí estoy yo con un beso que une los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar. Repiro a ti, yo nací de atroz y arrastaste y enamoré su luz. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón. Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. ¿A qué soy yo para darte mi beso y mi aliento? Y ayudarte a pintar marimposas en la oscuridad. Delante de ti, quiero ser yo el que despierta en ti nuevos sentimientos. Y te enseñe a creer, entregarte otra vez sin medir. Los abrazos de mi beso y le pido adiós. Un poco de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón. Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Dame tu salva, apoyándola. Dame tu falta de amor. Un poco de inspiración para decir lo que tú esperas oír. Aquí estoy yo, y aquí estoy yo. de lo que es mi corazón dando tu falta de amor creando el paso al dolor de lo que es mi corazón acérdame 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 abriéndote en mi corazón llenando tu falta de amor creando el paso al dolor no temas yo te cuidaré siempre te amaré me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró